Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Continuando una serie de videos que vengo realizando sobre Debian 11 en la función de servidor. Hoy vamos a ver cómo instalar y configurar un stack LEN. Si no conoces, ¿qué es lo que quiere decir LEN? Básicamente son las siglas de Linux, NGICS, MariaDB o MySQL y PHP, el stack que vamos a instalar y configurar y que nos serviría para hostear nuestras páginas web, nuestras interfaces web, etcétera, etcétera. Pero antes, necesito pedirte un favor, necesito que compartas este video en este momento, que me dejes un me gusta gratuito, que me dejes comentarios, necesito de apoyo para que el canal continúe creciendo. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104 Cosmic. Bien, este video te lo voy a mostrar en este equipo que tengo, que es un Debian Server 11 y es con el que vamos a trabajar. Bien, voy a salirme de aquí, de AskIquarium. porque todo lo vamos a hacer desde Terminal. Voy a aumentar el tamaño de letra para que lo puedas ver mejor. Y voy a poner esto un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo aquí debajo porque aquí tengo la nota de todo lo que vamos a hacer. Bien, ¿Quieres este TXT? Pues, te invito a que te sumes a mi membresía donde aprendemos todos los días sobre OpenSource y GNU Linux. Bien, aquí debajo verás el botón. Bien, entonces, requerimientos. Necesitamos un servidor Debian 11 que ya te mostré que tenemos uno y vamos a ingresar a él por SSH. Bien, ingresamos por SSH. Ok. Y ahora me voy a cambiar a la cuenta root. Bien, todo lo vamos a hacer aquí desde la cuenta root. Y este es, como te comentaba, pues, un servidor Debian 11. Ok. Siguiente requerimiento que tengamos nuestro servidor actualizado. Para eso ejecutamos un comando apt-update y en caso dado de que tuviéramos actualizaciones pendiente, aquí nos aparecería. Como ves, tenemos nuestro servidor totalmente actualizado. Así que no hay ningún problema. Vamos a ponerlo por acá un poquito. Y más bien le ponemos acá siempre encima. Bien. Listo. Ahora vamos a instalar los paquetes que vamos a necesitar. necesitar y ya te comento cuáles son. Con el comando apt por medio de install vamos a instalar ngix que es nuestro servidor web. MariaDB Server y lo demás son módulos de PHP. Estos módulos yo diría que son los básicos. Posiblemente, dependiendo de tus requerimientos, la página que quieras montar, es posible que instales más módulos. Bien. Vamos a presionar Enter. Aquí nos dice que va a instalar 70 paquetes. Bien. Y necesita descargar 29 megas. Presionamos Enter. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet será el tiempo que se tome. Ok. Esperamos mientras instala todo. Vamos más bien a ponerlo un poco más grande por acá. Bien. Ok. Ahí creo que se ve mejor. Perfecto. Muy bien. Ya está terminando de instalar. Y ya de paso vemos que es la versión 7.4 de PHP la que se está descargando e instalando. Y ya terminó. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a trabajar con NGICS y lo primero que vamos a hacer es activar el servicio para que se inicie automáticamente cada vez que haga boot nuestro servidor. Eso lo hacemos con un comando System CTL Enable NGICS presionamos Enter se crea el enlace simbólico para que ejecute automáticamente y ahora vamos a iniciar el servicio con un comando System CTL Start NGICS presionamos Enter ya se ejecutó pero vamos a verificarlo con un comando System CTL Status NGICS y nos debe devolver esta cadena que nos dice que está activo y ejecutándose salimos con Q y ya tenemos listo nuestro NGICS nuestro servidor web y el siguiente paso es ahora activar el servicio de MariaDB bien lo hacemos con un comando System CTL Enable MariaDB presionamos Enter se crean los enlaces simbólicos ahora lo iniciamos con System CTL Start MariaDB y verificamos su ejecución con System CTL Status MariaDB aquí nos debe decir que está activo y ejecutándose salimos con Q y ahora el siguiente paso yo diría que es muy recomendable y es el comando MySQL Secure Installation este comando va a modificar la configuración de MariaDB para que sea más segura bien lo ejecutamos nos pide la contraseña de la cuenta root pero ojo esto es algo que confunde muchas veces aquí se refiere a la cuenta root de MariaDB no a la cuenta root de nuestro servidor Linux por lo cual como acabamos de instalar MariaDB esta cuenta no tiene contraseña presionamos Enter sin escribir nada y ahora nos pregunta si queremos cambiarnos a una autenticación por un socket Unis le decimos que no presionamos Enter nos pregunta si queremos colocarle contraseña a la cuenta root de MariaDB presionamos Enter para que sea Yes y ahora escribimos una contraseña para la cuenta root de MariaDB que sea diferente a la cuenta root de nuestro GNU Linux bien seguidamente nos pregunta si queremos eliminar las cuentas anónimas que pudieran haber creadas presionamos Enter para que lo haga después que si queremos deshabilitar las conexiones remotas por la cuenta root a MariaDB en el puerto 3306 TCP le decimos que Yes que no lo permita después si queremos eliminar la base de datos TES bien le decimos que Yes recargamos privilegios Yes y ahora ya tenemos nuestra configuración mucho más segura que con los default que viene ahora vamos a crearnos un directorio virtual para NGICS para poder hostear nuestra primera página web en este caso nos vamos a crear un directorio yo voy a utilizar como ejemplo mi dominio drymeca.com y el pad sería en var www html a partir de este pad crearíamos los directorios para nuestras páginas web y nos vamos a crear este directorio con el comando mkdir seguidamente vamos a darle privilegios a NGICS para que pueda escribir leer etc etc en ese directorio esto lo hacemos con un comando chainowner de forma recursiva que es el menos r y le ponemos los atributos de usuario www guion data y grupo www guion data bien ya con esos cambios vamos a crearnos la configuración de ese de esa página que vamos a colocar y lo hacemos con el editor de línea nano básicamente nos vamos a crear un archivo .conf en este caso como es para la página drymeca.com le colocamos drymeca.com ya dependiendo de tu uso pues colocarás tu propio nombre bien y el pad es en etc ngics conf .d presionamos enter y esta sería la configuración que utilizaríamos para ngics bien básicamente colocamos esta configuración configuración dentro de esta llave asignada a server que va a escuchar por el puerto 80 nuestro dominio el que va a esperar para conexiones es drymeca.com bien muy importante aquí está el pad donde estarían nuestras páginas web que fue el directorio que creamos en comandos anteriores el index va a ser index.php no index.html bien donde vamos a almacenar los logs de conexiones en el pad barlog ngics y para identificarlo le vamos a colocar el nombre de la página en este caso drymeca accesslog los posibles errores en el mismo pad como drymeca error.log ya lo demás son configuraciones básicas de ngics como el tamaño máximo del cuerpo de un cliente la llave location con los archivos que pueda almacenar otros parámetros para php fastcgi y ya con esos cambios salimos guardando con control x le decimos que si enter y ya tenemos nuestra configuración de drymeca creado en drymeca.com ahora por esos cambios vamos a verificar la configuración de nuestro ngics lo hacemos con un comando ngics menos t y aquí básicamente se va a verificar la configuración de ngics que esté ok aquí nos dice que está ok y también la configuración de bueno se le va a hacer una prueba y nos dice que está ok bien que no tuvo ningún problema así que la configuración de ngics está correcta ahora vamos a reiniciar nuestro servicio de ngics con un comando system ctl restart ngics verificamos con system ctl status ngics que haya cargado correctamente con los cambios que hicimos está activo y ejecutándose salimos con q bien y ahora vamos a hacer una verificación vamos a crearnos un archivo php en el pad de nuestra supuesta página es decir en bar www.html drymeca.com nos vamos a crear un archivo phpinfo.php con el editor de línea nano y aquí dentro básicamente lo que vamos es a ejecutar una función la función phpinfo para verificar la configuración de nuestro ngics con php bien ya con ese cambio salimos guardando con control x s enter bien y ahora si abrimos un navegador bien y nos vamos a nuestro servidor ngics en este caso sería drymeca .com slash phpinfo .php fue el archivito que nos creamos bien aquí está aquí está la información de nuestro servidor ngics con todo lo que tiene a nuestra disposición para empezar a hostear nuestras páginas web vemos que tiene php versión 7421 este es el nombre de nuestro servidor realmente devser con kernel 510 8 de 64 bit bien y bueno ya lo demás son los .conf de php otros módulos de php cgi cgi core con sus variables ctype curl date bien aquí está el mysqli mysql nd muy importante para acceder a nuestro maria db la configuración o el módulo de php para manejar certificados por medio de open ssl ahí está bueno no con php sino con open ssl perdón psre etc etc y bueno ahí están todos los modulitos que le colocamos diríamos que los básicos dependiendo de tu necesidad pues seguramente vas a instalar muchos más bien con eso vamos llegando al final de este vídeo te recuerdo que hoy te mostré cómo instalar y configurar un stack LEMP en un servidor Debian 11 totalmente actualizado ahora si este vídeo te gustó te aportó por favor no olvides compartir el vídeo apoyarme con un me gusta gratuito te invito también a suscribirte activar las notificaciones que es esa campanita también unirte a la membresía donde por ejemplo ya compartí ese TXT bien me puedes dejar un comentario cuéntame si utilizas el stack LEMP o si más bien utilizas LAMP que es con Apache en vez de con NGX bien chao chao y nos vemos en internet